Hola, ¿cómo están? Como yo vine diciendo en las predicciones anteriores, el DNU iba a ser rechazado y ayer el Senado, por 42 votos negativos, rechazó el DNU. Por supuesto que faltan diputados y eso es lo que hoy le voy a preguntar al tarot, ¿qué va a pasar en diputados? También les dije el tema de Rosario, ustedes ya ven cómo salió de la agenda pública, el tema de Rosario ya se habla muy poco, lamentablemente la improvisación y la falta de preparación hace que este problema no sea tratado y resuelto como Dios mande, como debe ser en un país. Ayer el Senado rechazó el DNU, ustedes saben que es un DNU que modifica todo lo que es la economía, que complicó tanto las prepagas, las escuelas, los jubilados, bueno, inclusive la ley de tierra, bueno, modifica más de 80 leyes, es un DNU muy muy especial y la excusa que pone el gobierno de que a otros presidentes le permitieron los DNU no es cierta, es una mentira porque un DNU de estas características que prácticamente es una reforma constitucional nunca se había presentado, es algo inédito y la justicia ya ha dado de baja varios artículos del DNU, por lo tanto es inconstitucional. ¿Qué va a pasar en diputados? Bueno, se necesitan 129 votos, Unión por la Patria más la izquierda suman 104, lo tengo anotado ahí, se cree que hay 10 más radicales que votan en contra, da 114, faltarían 15 y hay diferentes bloques con diferentes cantidades de diputados, pero la libertad avanza con su aliado que es Mauricio Macri, llegan a 76 y tienen que remontar mucho más por el sí que por el no, entonces el no lleva una gran ventaja, ya tiene asegurados 114 votos, faltarían 15 nada más. Vamos a preguntarle al tarot, por supuesto, ustedes pueden ver las predicciones cumplidas, hay que saber leer el tarot, saber leer las combinaciones y lo que sale, sale, lo que no sale nos inventa, eso siempre hay que tenerlo presente cuando hay alguien tirando cartas. Este, veremos cómo se presenta todo, el pacto del 25 de mayo realmente no tiene ningún sentido, nada, lo que se ha hecho fue una reunión, ni siquiera fue el presidente a la reunión, así que eso del pacto del 25 de mayo realmente, predicción cumplida, no van a llegar a ningún buen puerto porque la furia tuitera y seguir en el Twitter con los, con los escraches de, de poner el teléfono de los diputados, bueno, eso, eso es fascismo, no se puede hacer eso, estamos en democracia, hay que trabajar más, generar consensos, la gente la está pasando muy mal, vienen unos tarifazos multiplicado por 6, el gas, la luz y el agua multiplicado por 6 y vuelven impuestos a las ganancias, quieren hacerlo volver, han bajado los plazos fijos, la gente no tiene salida ya de esta crisis económica infernal nunca vista, entonces, este, no, no estamos para Twitter ni para, para estar jugando, eh. Después la señora Mondino dijo que para qué piden préstamos en la ANSES si los jubilados se van a morir, bueno, primero que la señora Mondino no es una persona joven y segundo que se puede morir cualquiera, este, mala leche, mala leche, bueno, vamos, qué va a pasar en diputados, vamos a bajar, las cartas son un poquito más chicas, las elegí para que se vean mejor, bueno, amigos, está la carta del colgado aquí, la carta del colgado me está hablando de un impas, de un impas ahí, de una, de un compás de espera, seguramente puede haber negociaciones, pero las negociaciones son malas, son agresivas, son amenazantes, porque el emperador invertido y el ocho de espadas invertido, ahí evidentemente me están hablando de negociaciones que no llegan a buen puerto, evidentemente lo que quiere negociar el gobierno tiene justo a poco, y el sol invertido con la carta de la torre me está diciendo que lo que trate de negociar con los gobernadores, que podríamos hablar con la carta de la torre, podríamos hablar de las provincias, lo que intente negociar el ejecutivo es pobre, es poco, tiene sabor a nada, sabor a nada, evidentemente, una generosidad que no es tal, lo que se da se quita, aquí lo dice bien clarito, lo que se da se quita, y eso evidentemente genera este parate de desconfianza, porque evidentemente hay una mujer, una mujer que está manejando los hilos en la presidencia, ustedes saben a quién me refiero, esta mujer que es implacable, evidentemente es la que está manejando los hilos, y genera todo este tipo de movimiento, de inestabilidad, por supuesto, aquí está la carta del diablo, la carta del diablo con el 4, me está diciendo que el diablo está intentando acaparar con nada, acaparar con nada, veo que toda la negociación que está haciendo el gobierno, o que va a empezar a hacer, va a caer como en saco roto, muy difícil, muy difícil la tiene el gobierno, muy, muy difícil amigos, a ver unas cartas más, hay poquitas, vamos a sacar unas cartas más, bueno, hoy día la negociación está muy difícil, la tiene muy difícil el gobierno, veo que promesas que no se cumplen, hay mucha desconfianza, el poder de negociación con los gobernadores es prácticamente muy difícil, muy, muy, muy difícil, y yo acá veo el número 15, el número 15, acá lo veo, que es el número mágico para rechazar el DNU en diputados, hoy la tendencia es que el DNU en diputados se va a rechazar, el gobierno va a tratar por todos los medios de negociar, pero van a negociar con un 4 de copas, entonces va a ser muy, muy difícil, la tiene muy difícil el gobierno, todo se apunta a que va a ser rechazado, más adelante vamos a leer, porque claro, esto fue ayer, y realmente todavía las energías están muy convulsionadas, y eso es lo que yo estoy viendo, yo digo lo que veo, no estoy inventando nada, pero veo que el gobierno la tiene muy difícil, porque no tiene credibilidad, y no tiene sustento ni apoyo, todo indica que va a ser rechazado también por los diputados, y el DNU va a caer, y eso va a traer mucho alivio a la gente, porque hoy está en marcha, y está produciendo un daño económico irreparable en las familias, y en el estilo de vida de las personas, ustedes lo ven por su propio medio, no necesita que yo se lo cuente, pero es así, las negociaciones muy difíciles, van hacia vía muerta, hoy les tengo que decir que va a ser rechazado por la Cámara de Diputados, vamos a hacer otra lectura más adelante, pero hoy todo indica que los 15 votos que faltan, los van a conseguir, y el rechazo va a ser, quizás por dos o tres votos, pero va a ser rechazado, gracias, si te gustó, compartí, dale like, chao.